Me pasé por la vida Saboré sus delicias Y hasta sufrí sus tormentos Me pasé por sus campos Y me bañé en sus mares Me enamoré de la gente De las plantas De las flores De los pájaros, los simios Y de los peces marinos De los ríos, de los mares Y es que la vida es hermosa Y es que la vida es bonita Y es que la vida te envuelve Y es que la vida es preciosa Y es que la vida es hermosa Lo que más has aprendido Es amar al semejante Es respetarlo y quererlo Y es que la vida es hermosa Y es que la vida es hermosa Y es que la vida es bonita Y es que la vida es hermosa Y es que la vida es hermosa Es que la vida es hermosa Y es que la vida es hermosa Y es que la vida es hermosa